Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 17 de diciembre al domingo 23 de diciembre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. A petición popular, me pidieron varias personas que hicieran los videos más cortos, los voy a hacer más cortos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Sabes que empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María. Y mientras voy escogiendo las cartas, te quería comentar, el próximo año, como regalo divino en numerología, nos está regalando la Corte Celestial un 10. El 10 representa al primer maestro. Entonces, bueno, nos están regalando una maestría, prácticamente. Para que me entiendan. Y, pues, nos están pidiendo también, como en todos los años, trabajar algo. Y la denominamos en numerología karma, esa parte. Es la parte que nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, este, en esta ocasión, el próximo año, va a ser un 3. El 3 representa a la fe, la familia, y... Ay, había algo más. Son tres cosas. Ahorita se me ocurre. Pero, bueno, a lo que quiero llegar es, de lo que yo entiendo, como yo siento que va a ser la situación, va a ser... Ah, y la felicidad, perdón. Entonces, bueno, nos van a pedir que trabajemos esos tres aspectos. La fe, la familia, y la felicidad. Las tres Fs. Están muy fácil que uno se acuerde. Entonces, yo como lo siento, en mi caso particular, pues, este, mis padres ya son octogenarios. Este, yo los procuro y los visito cada segunda semana. Y, ah, yo lo que creo es justamente eso, ¿no? El que, pues, va a haber mucho convivio familiar, mucho estar unidos. El, este, trabajar más allá de lo normal, este, en cuanto a la familia, ¿no? Eh, el trabajar también nuestra fe. De cómo están las cosas en el mundo, a veces hasta perdemos la fe, ¿no? Y pensamos de que, bueno, es un mundo demasiado loco, y muy negativo, y muy malo. Y, eh, trabajar en nuestra fe. Y, al fin y al cabo, también en nuestra felicidad. Recuerda, la felicidad es un estado anímico, que nosotros mismos nos podemos proporcionar. Y no es el, la meta, ¿no? Como muchas veces pensamos de las películas, de que vivieron felices para siempre. Sino, es el proceso, es el estar vivos, el día a día, ¿no? El presente. Entonces, bueno. Ok. Ah, esta carta que se cayó, la guardé todavía, porque cuando pasa algo así, para mí este es un mensaje adicional todavía de los ángeles, ¿ok? Bueno. Entonces, como dijimos que iba a ser corto el asunto, ahí va. La carta dice, Forgiveness. Perdón. Es lo que nos pide trabajar esta semana la Virgen María. Y dice, I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda disfrutar de mi vida. Ok. Entonces, así se ve la carta. Entonces, bueno, suelta, ¿no? Ya, perdona, deja el pasado en el pasado y borrón y cuenta nueva, ¿no? Sin resentimiento alguno. Porque al fin y al cabo, quien se hace daño es uno mismo al guardar resentimientos. Y te lo puedo decir por experiencia propia. Justamente con la familia ha habido dinámicas y yo creo que, bueno, casi todas las familias resultan ser disfuncionales hasta cierto grado. Y, este, hace dos navidades, bueno, me la pasé muy mal. Este, y, pues, esta navidad pinta a ser parecida en el contexto de la gente y demás. Pero creo que esta va a ser una mejor navidad. O sea, como que el universo está preparando el mismo escenario, pero para que sea un resultado diferente. Y ya sabiendas de cómo ya estuvo la situación hace dos años, pues ya sabes cómo son las dinámicas y demás. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es, hace dos años yo dije, en la vida vuelvo a tener esta constelación de personas y de gentes y demás. Y esto es la última vez que lo llevo a hacer. Este, y, pues, no. Este, sí lo voy a volver a hacer. Y ya solté todo lo que tenía que soltar y ya perdoné todo lo que tenía que perdonar. Entonces, bueno, con corazón abierto y alegría, este, pues, voy a vivir esta navidad. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es en cuanto a cómo soltar, ¿no? Para el día lunes y martes, la carta dice, belleza. Es el arcángel Jofiel y dice, arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, de una pintura, de la música, de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios. ¿Cómo lo eres tú? Así se ve la carta. No voy a unarle más comentarios a esto. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, reencuentro. Así se ve la carta. Es el arcángel Israel. Y dice, arcángel Israel, ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, virtudes y metas. No estoy sola, no estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Amén. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, naturaleza. Arcángel Ariel, regocíjate en la naturaleza. Y esto no se refiere solo a la naturaleza de plantas y árboles, sino en tu propia naturaleza, en tu esencia, en tu alma. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Así se ve la carta. Y bueno, con mensaje adicional, que cayó la carta, dice, paz. Arcángel Rafael, dice, en mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Y todavía llegaría a decir, yo mantengo la paz en mi mente y en mi corazón. Yo soy paz. Entonces, bueno, lo voy a poner acá. Si ves, todo se une en realidad. Es el soltar, el perdonar, el disfrutar de la belleza, de la vida misma, del momento, de reencontrarte a ti y a tus valores, a tu propia divinidad, reconocerte como un ser de luz. Este año que nos están pidiendo trabajar al segundo maestro, ya estamos terminando la maestría, entonces reconocer esa divinidad, regocijarnos en nuestra propia naturaleza y en la naturaleza y en el todo, porque somos parte del todo, ¿no? Nos reflejamos dentro de la propia naturaleza. Y todo esto nos crea una sensación de paz, de tranquilidad, de bienestar, ¿no? De saber, estoy haciendo bien las cosas, estoy a gusto, ¿ok? Y como mensaje adicional, para quienes celebran o festejan algo, la carta dice, One step at a time. Un paso al tiempo. O sea, un paso a pasito, poco a poquito, ¿ok? Así se ve la carta. Y dice, Lots of little steps make big dreams come true. Muchos pasos pequeños hacen grandes sueños una realidad. Súper mal traducido, pero se vio entender, yo creo. O sea, que dando pequeños pasos, pero seguros, llegaremos a concretar nuestros sueños. ¿Ok? Entonces, y miren qué chistoso sería un unicornio. El unicornio representa al poder, o sea, de que podemos reconocer nuestro poder. Lo que trata de hacer aquí con empoderarnos. Y bueno, el arco iris representando la alegría, no el bienestar. Entonces, bueno, mantén la calma, todo está bien. Suelta, perdona, perdónate. Si te tienes que perdonar algo, perdona a los demás. Disfruta el momento presente, disfruta de tu vida, disfruta de estas fechas navideñas. Muchas gracias a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. Te recuerdo también que el día 23 de diciembre, domingo, es el cuarto adviento. Es el último domingo, antes de Nochebuena y de Navidad. Y bueno, ya para el próximo video, que lo subiré a mediados de la próxima semana, pues ya mandaré mis felicitaciones para Nochebuena y Navidad. ¿Ok? Bueno, te mando un abrazo de luz. Ahora sí que fui corto y conciso lo más que pude. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. Hola, bienvenida, bienvenido a la Más Bienestar Holístico. Pues hoy con la novedad de que voy a hacer dos concursos, rifando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos, que ya conoces, que son estos de acá. Apenas que se llegue a distinguir. Pero bueno, y al igual, eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos, y para el segundo lugar de los concursos, van a ser tres CDs, cada uno con una meditación, uno con la meditación con el arcángel Miguel, otra con el arcángel Samuel y otra con el arcángel Rafael. La dinámica es la siguiente, o el objetivo es el siguiente, conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles. Para una parte del concurso, va a ser, nada más bien, estar holístico. Y para la otra parte del concurso, son dos concursos, es para mis pinturas, para renearte.com o reneapintura. Entonces, bueno, estos son los dos concursos y es lo que puedes ganar. Yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos, y al segundo lugar, demandarles desde México, en cualquier parte del mundo que se encuentre, sea en México o fuera de México, porque tenemos suscriptores en Estados Unidos, España, Colombia y demás, demandarte, si ganaste, el set de cartas o los CDs, de acuerdo a lo que hayas ganado, ¿no? Y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video, en la línea, y termina el día 26 de diciembre del año 2018. Y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube, para que puedas interactuar conmigo. ¿Y cómo van a funcionar estos concursos? Bueno, como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores, te voy a pedir que recomiendes, obviamente, el canal de YouTube, y haz de cuenta que tú eres Ana, y se lo vas a recomendar, por decir algo, a Roberto. Entonces, se lo vas a recomendar a Roberto, Roberto se va a suscribir al canal de YouTube, y abajo, donde se pueden poner los comentarios, va a decir, Hola, soy Roberto, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube, y me recomiendo a Ana. Pero no solamente por poner Ana, sino, por favor, poner el perfil de esa persona, de acuerdo a esa red social. Ahora, existe la problemática de que habremos usuarios, que tenemos diferentes nombres, de acuerdo a cada red social. Entonces, ten la amabilidad, de que si tú sabes, Ana, que tú recomendaste, y que Roberto se suscribió, entonces, Ana, por favor, en los comentarios ponme, Oye, mira, mi perfil en Facebook, es tal, con la liga, por favor, no solo el nombre, para que sea más fácil encontrarlo. Este, y en Instagram es tal, y en tal es tal, ¿no? Para que yo sepa, ok, todos estos perfiles, es una sola persona. Y esa persona, Ana, recomendó, a Roberto, que me escribió, y se suscribió. Suena un poco complicado, pero es más sencillo, para mí, saber cuáles son las suscripciones reales. Porque si nada más le das compartir, o le das like, agradezco que lo hagas, pero no sé si realmente, la persona se suscribió, o no al canal. Aparte de la suscripción, del canal de YouTube, también va a ser, la página, que tengo en Facebook. En el caso de Ana, más bien estar holístico, bueno, así se llama la página en Facebook, las personas que le hayan dado, like a la página, no a los videos, por favor. Entonces, es la misma dinámica, que se pueden enviar mensajes, a través de esa página. Igual decir, oye, mira, yo, Roberto, me suscribí a tu página, porque me la recomendó Ana. Y con el perfil de Ana, ¿no? Entonces yo sé, ok, Ana, ya me recomendó en YouTube, me recomendó en Facebook, me recomendó en tales lugares, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad, de personas que se han suscrito, a través de ti, que vaya incrementando, bueno, la persona que más suscriptores haya ganado, pues va a tener el primer lugar, dentro de este lapso del concurso, que finaliza el 26 de diciembre del año 2018. Ahora bien, si, tú, la base o la condición es de que tú, Ana, en este caso, como en el ejemplo, estés suscrita en la página de Adamás Bienestar Holístico, o también es suscrita en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, esa es la condición. si aparte, dijiste, oye, yo ya compré el libro, Canalizando a los Ángeles, bueno, esa compra, te va a pedir que te saques una foto, con el libro a un lado, y la subas, a la red social, o, que sea, en la que estés, y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado, si ya tienes el libro. Si vas a comprar el libro, es la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, si pides el libro a través de Amazon, va a ser, oye, mira, ya pedí el libro a través de Amazon, y hacer una captura de imagen, de la compra que conseguiste el libro. El libro vale por 10 suscriptores, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la dinámica de Adamás Bienestar Holístico. Y, para la pintura, tengo en Facebook, a René Art, o René Pintura, no sé cómo lo vas a encontrar, uno es el número de usuario, y el otro es el de la página. Entonces, bueno, eso es en Facebook, en Instagram, me vas a encontrar como René Artemex, igual, puedes suscribirte, a mi canal en Instagram, y decir, oye, yo me suscribí a tu canal de Instagram, y se lo recomendé a Fulanita de Tal, y si Fulanita de Tal, veo que también se suscribió, y menciona tu nombre que recomendó, entonces, bueno, igual, esa va a ser la dinámica. Se vale que compartas también este video, este, y, a través de compartir el video, tú abajo en los comentarios pongas, oye, yo compartí tu video, y a través de este compartir, se suscribió Roberto, y obviamente Roberto también va a escribir, oye, yo me suscribí a tu canal, y también estoy participando, entonces, así yo puedo acotejar quién realmente se suscribió, y quién está realmente participando, no nada más que le haya dado like, o sea, esos son realmente los suscriptores efectivos, y este concurso se dio, porque muchas personas me han preguntado, oye, ¿cómo puedo conseguir las cartas? Y la finalidad de las cartas, y de los videos, pues es para empoderarte, desgraciadamente no encontré un editorial, que promoviera las cartas, y las que quisiera editar, y esta es una manera en la que puedes adquirir las cartas, esta fue la idea original, por la que estoy haciendo estos dos concursos, y como beneficio para mí, es de que vaya creciendo la red social, en la que se encuentre, tanto Adamas Bienestar Holístico, como las pinturas, aparte de Facebook, en la pintura, tengo mi página, que es renearte.com, ahí también, la persona que haya, por decir algo, Ana se le recomendó nuevamente a Roberto, entonces Roberto entra a la página de renearte.com, y ahí me puede contactar, a través de esa página, y decir, oye, me gustó tu página de pintura, y, pues ya la vi, ¿no? Esa es una opción, o también ahí están las redes sociales, a través de las cuales, puedes seguirme, entonces, bueno, ahí también puedo acotejar, ok, en renearte, fueron tales personas las que te recomendaron, y realmente, entraron a la página para verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me comprometo, como decía desde un principio, a mandar, van a ser, en este caso, dos sets de cartas, uno para Adamas Bienestar Holístico, el otro para rene pintura, al primer lugar, y, un set de tres CDs, para el segundo lugar, tanto para Adamas Bienestar Holístico, como para rene pintura. El mandar desde México, estos productos, a mí me cuesta, fuera de México, 100 dólares, por envío, entonces, bueno, yo voy a desembolsar, 400 dólares, para esta campaña publicitaria, por decirlo de alguna manera, pero, es una manera, en que la gente puede interactuar, y ganarse las cartas, ok, también decidí, subir, si ves, mi cara, a YouTube, normalmente no lo hago, no me agrada, aparecer en los videos, por una parte, por otra parte, no tiene importancia, que yo aparezca en ellos, pero, para darle algo de legitimidad, y credibilidad, quise subir, mi cara, y, dar la cara, ¿no? Entonces, bueno, participa en este concurso, creo que va a estar muy divertido, y la finalidad, pues, va a ser para crecer, ¿no? tanto nada más, bienestar holístico, holísticamente, y, para rene pintura, en vez del libro, por ejemplo, si tú me contactas, con una galería, y un galerista, en específico, y este galerista, me llega a contactar, eso te vale, por 10 suscripciones, ¿no? O sea, 10 puntos, por decirlo de alguna manera, entonces, bueno, ahí están, los 10 puntos, que nada más, bienestar holístico, sería en el libro, ok, creo que queda bastante claro, espero que te diviertas, si tienes 6 semanas, para ganar, entonces, diviértete, recomendando, mis 2 páginas, o mis 2 redes sociales, y, pues, te mando muchas bendiciones, este video, lo voy a agregar, en los próximos, videos, semanales, que estoy haciendo, hasta que finalice, que es el día 26 de diciembre, ¿va? Bueno, te mando muchas bendiciones, y, pues, gracias por recomendar, a dar más bienestar holístico, o, mis pinturas, ¿va? Bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, nada más. ¡Gracias! ¡Gracias!